¿Qué hacer si no tengo DNI y estoy dentro del cronograma de vacunación? La vacunación contra el COVID-19 en el Perú sigue en marcha en el término de la segunda ola de contagios. Para esto el nuevo gobierno ha mantenido la estrategia de la gestión anterior, por lo que se esperan más llegadas de lotes de vacunas y aumento de jornadas de inmunización en el país. El Ministerio de Salud además ha informado que hasta el momento se ha vacunado con las dos dosis a más de 5 millones de personas. ¿Pero qué pasa si no tengo mi DNI para vacunarme? El MinSA ha informado una solución para las personas que están dentro del cronograma de vacunación y no tienen un documento nacional de identidad. Para esto se indicó que el ciudadano debe ingresar sus datos en el aplicativo Registro de Personas sin DNI o Indocumentadas de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El enlace lo dejaremos en la descripción del video. De esta manera tras terminar el registro de datos podrá gestionar su DNI y el personal de RENIEC se encargará de contactar al solicitante. En el caso de adulto mayor los responsables irán a la vivienda. Para más información comunícate a los números que aparecen en pantallas. Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.